La Geoforkan de Anitabin Studios Calabazas del Tío Jack, las únicas calabazas sembradas en el mundo del Halloween que son comestibles, presentan El rodeo de Pachi ya está aquí, ha llegado, nos vamos a divertir, con Betty la pastocita Woody es un novio fiel, eres muy guapo Buki y Booni están con ellos, ahí viene el cabún, aquí está el pingüino Pachi Siempre el mejor héroe, sólido, mágico, inquebrantable, Pachi llegó Gracias por ver el video Y a Pachi, que en Play también tendrán, pingüin y youtuber, suscríbete a su canal Héroe mágico, suave, inquebrantable, Pachi llegó, el rodeo A Pachi, que en Play también tendrán, pingüin y youtuber, suave, inquebrantable, Pachi Y a Pachi, que en Play también tendrán, pingüin y youtuber, suave, inquebrantable, Pachi